Aprovechando esto, pues hemos hecho un circuito cada uno, que lo tiene que jugar el otro, todavía no lo hemos visto ¿Estás portada bien o no? No, o sea, sí, porque es una mierda Pero quiero saber si tú puedes reconocer ese circuito Porque es algo que existe en la vida real Pues yo te digo lo mismo, quiero saber Hostias, aquí hemos hecho lo mismo ya verás Si puedes reconocer ese circuito que también existe en la vida real Ya verás, ya verás, es que lo estoy viendo, tío, no puede ser ¿No sabes qué es eso? Bien, entonces me alegro, pues no es el mismo ¿Pero qué es? Dame 30 Joder, como si lo ha currado tú No te veo, a mí ¿Qué? Adiós Eso es lo que hicieron en Marte, ¿no? No, no, si lo mismo es de la izquierda Ya, ya, por eso Lo que hicieron en Marte, digo Sí, con la rover esa, ¿no dibujaron una polla en Marte? No, 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 no